Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les comparto esta receta un arroz amarillo con chuleta ahumada y chorizo aquí te enseño cómo prepararlo así que espero que te quedes hasta el final del vídeo comencemos bien amigos para esta receta yo voy a usar tres chuletas ahumadas les voy a quitar esto que traen alrededor recuerda que las cantidades y los ingredientes los tendrás en la descripción del vídeo y ahora las voy a picar en posiciones pequeñas yo voy a usar todo y el hueso si quieren le pueden retirar la grasa que contenga y lo voy a picar en cuadritos pequeños bien una vez corté todas las chuletas las reservamos y voy a picar también tres chorizos italianos estos son chorizos picantes y los voy a picar de esta manera como en unos tres pedazos cada uno ahora bien aquí en la ollita donde vamos a hacer nuestro arroz voy a agregar un poquito de aceite y ahí vamos a poner a dorar la chuleta y el chorizo aquí la vamos a cocinar hasta que estén bien doradita la chuleta va a soltar un poco de agua pero después esa misma agua se va al tope y se va a dorar bien mi gente cuando ya está doradito miren qué pinta va teniendo esto ya y la cocina huele riquísimo ahora mismo vamos a hacer un sofrito le voy a agregar media cebolla picadita si le gusta la cebolla agréguesela completa y le voy a agregar medio pimiento rojo puede ser también pimiento verde y esto lo vamos a mezclar aquí para que vaya agarrando los sabores de la carne le voy a agregar también una cucharada de pasta de ajo que viene siendo lo de dos o tres dientes de ajo le voy a agregar una hojita grandecita de laurel el orégano y el comino que no puede faltar una cucharadita de cada uno seguimos dejando que se sofría por un par de minutos más los sazones es momento de agregarle algún tipo de tomate yo le voy a agregar dos tomates triturados pero usted le puede agregar puré de tomate pasta de tomate o inclusive tomate condimentado y le voy a agregar uno de estos sobrecitos con azafrán es lo que le dará ese color característico a nuestro arroz le voy a agregar un chorrito nada más de vino seco el vino seco le da un gusto bien rico a lo que son arroces amarillos vamos a esperar unos minutos a que el alcohol se evapore y ahora aquí le vamos a agregar la sal sal cantidad al gusto pero recuerde tanto las salchichas como la chuleta ya contienen sal y en ahora es turno de agregar el arroz yo estoy usando dos tazas de arroz ya lavado y me gusta agregar el arroz antes del agua para que pueda absorber bien los sabores de todos los sazones y las carnes ahora es turno de agregar el agua por esa cantidad de arroz yo estoy agregando tres tazas y media de agua vamos a incorporar todo muy bien y miren esto que rico y ya por último antes de taparlo y dejarlo cocinar yo le voy a agregar una latita de maíz o elote este es maíz dulce y este maíz va a contrarrestar el ácido del tomate del vino y también si lo desean si no quieren agregarle elote le pueden agregar calabaza la calabaza también le va muy bien a este arroz ahora sí a fuego alto vamos a dejar que comience a hervir y una vez comience a hervir le bajamos toda la candela y lo vamos a cocinar a fuego lento hasta que nuestro arroz esté bien cocido amigos después del tiempo de cocción así es como está el arroz miren que rico se ve esto miren nomás vamos a revolverlo bien tardó aproximadamente 20 minutos a fuego bajo para que se cocinara bien miren amigos a poco no se les antoja un bocado de este arroz tan rico mmm bien amigos momento de servir esta delicia de receta que de verdad no van a saber lo buena que está hasta que no la preparen y nada mejor para acompañar este arrocito que unos platanitos fritos ya saben me encanta hacerlos en la freidora de aire mmm la combinación perfecta amigos muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo espero que te haya gustado y lo pongas en práctica porque la verdad esta receta está espectacular con este arroz vas a sorprender a todos en casa muchas gracias sígueme para más y recuerda que nos vemos en mi próxima receta dios te bendiga gracias